Cada vez que miro al cielo me encuentro con tu mirada y recuerdo esas palabras que de niña tú me contabas el ladrón de la montañita, aquel sabio ruiseñor me rogaba una caricia y alegraba mi corazón Muchas gracias abuelo mío Muchas gracias a Dios por regalarme el mejor amigo que me acompaña donde voy Siempre me esperaba alegre que llegara de mi labor con una sopita caliente que abrigaba mi corazón aunque ya no te pueda ver siempre te recordaré y tus sabias enseñanzas nunca yo las olvidaré Muchas gracias abuelo mío Muchas gracias a Dios por regalarme el mejor amigo que me acompaña donde voy Muchas gracias abuelo mío Muchas gracias a Dios por regalarme el mejor amigo que me acompaña donde voy por regalarme el mejor amigo que me acompaña donde voy un saludo